Y que... ¡Pastelería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Monocarrera Rien, si vamos a continuar, estamos hoy en el mercado de invierno, hemos jugado ya la mitad de la temporada y ahora mismo estamos en la sexta posición y la verdad que bastante afianzados, con 14 y 15 puntos de ventaja, con séptimo y octavo clasificado, parece que nuestra clasificación para Europa eso no ha hecho, y bueno pues, la verdad es que hemos hecho una primera mitad de temporada realmente positiva. Sabéis que accedimos a un par de jugadores, Ivancho y Olivandus en el final de la emisora anterior, los dos están ya de vuelta, creo que además Ivancho creo que ha venido con un poco más de valor incluso del que tenía, así que perfecto, y poco más, se lesionó Garz 8 semanas al final, Carles ahora está como titular, y solo nos queda tanto él, que es titular eventual, como solo Uren, que sí que es titular habitual, por subir a 80 de media del once titular, así que muy bien. Hemos vendido también varios jugadores del filial, he subido jugadores nuevos, y poco más que aumentar. Comenzamos en este mercado de otros pasos invierno, y bueno pues, sin más, vamos a ir avanzando, y vamos a ir viendo si recibimos más ofertas, si vendemos más jugadores, entrenando a nuestros jugadores actuales, y a ver, porque aquí... Tenemos este... Voy a cargar este preajuste, pero bueno, este preajuste necesita novedades. Voy a poner a Carles a entrenar, que ahora mismo es el titular, y vamos a poner también, pues... Aquí vamos a poner a otro jugador más. Podríamos poner a Olivandos, por ejemplo, para que termine de subir, o bueno, Ivancho que tiene 79, lo vamos a poner y que termine de subir a 80 de media. Sí, me parece... Me parece una buena opción. Vale, pues que vayan entrenando estos cinco. Estamos en el mes de enero, sabéis que es el mes de la copa. Bueno, todavía no comienza, pero dentro de poco ya nos meterán la primera ronda. La primera ronda de la copa del rey. Y veremos que nos toca en esa primera ronda. Espero que sea un equipo de segunda, y así podamos sacar a los suplentes, podemos hacer cambios, ¿no? Sería lo ideal. No sé si tendremos esa suerte o no. Vale, las actualizaciones de los ojeadores. Vale, que esto no le había hecho caso, porque teníamos el filial lleno. Ya no lo tengo lleno, porque he subido varios jugadores. Así que vamos a fichar aquí todo lo que podamos. No sé si va a haber sitio para más, ¿eh? Pues no, no hay sitio para más. No hay sitio para más. A ver, voy a quitar a los que sean malos, pero malos malísimos. Veo a uno de estos que tiene 40.000 de valor, pues sinceramente te voy a dejar fuera. Solo hay hueco para un jugador en el primer equipo, así que voy a hacer hueco quitando jugadores de aquí. Y nos vamos a llevar, por ejemplo, a este que tiene muy buena pinta, a este otro también. Y me llevaría a este. Me llevaría a este, pero no tengo espacio, ¿eh? Hay alguno de estos de 50.000, 37 de media, madre mía. 37 de media, tío. Vamos a fichar a este y listo. Rechazamos a este jugador último. Y ya el tema agujeadores de momento lo vamos a dejar apagado, porque tenemos el equipo lleno, tenemos el filial lleno. Vamos a dejarlo apartado este tema hasta que vaya vendiendo jugadores. Que bueno, es lo que decía, ¿no? En la primera temporada tuvimos esa suerte de poder ir vendiendo los jugadores según los subíamos. Pero en esta temporada, por lo que sea, pues no se venden. En esta temporada, por lo que sea, no estábamos recibiendo tantas ofertas y tenemos ahora mismo el equipo muy, muy lleno. Así que toca esperar. Toca vender. Y una vez vendamos ya, pues empezaremos a sacar más jugadores. Seguimos con los entrenamientos. Hay un par de semanitas aquí de descanso. De hecho, más de un par de semanitas, casi un mes de descanso. Pero tampoco tenemos la copa, no sé, tío. 4.60 pagan por Juan Morientes, vale. Pues aceptamos. Tiene 400 de valor. 460.000 es casi la venta más cara, que fue por 500.000. Así que, bien, me alegro. Tenemos ahí al Sevilla, en la que es la última jornada de la primera vuelta. Un Sevilla que es rival directo. Lo veis que está junto con nosotros con 41 puntos. Juan Morientes vendido, oferta por Germán Prado. Vale, 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 vale. Empezamos a vender jugadores. Me alegro. Esto es bueno. Esto es bueno para hacer espacio. Bien, decía el Sevilla que es rival directo, empatado con nosotros. El Valencia que suma un punto más. Valencia el que ganamos, eh. Pero aún así está por encima de nosotros en la clasificación. Y nada, pues vamos contra el Sevilla. ¿Tenemos ya copa? ¿Tenemos ya copa? Nos ha tocado el Albacete. Me alegro, porque es un equipo de segunda. Y van a jugar los suplentes. Y yo confío en que los suplentes eliminen al Albacete. De momento vamos contra Sevilla en un enfrentamiento muy interesante. Racing Sevilla. Y un enfrentamiento que vamos a perder por la mínima. Perdemos 0-1. Y nos alejamos de la cuarta posición. Pero bueno, es que no era el objetivo. No puede considerarse una decepción esto. Porque el objetivo, vuelvo a repetir, que nadie lo olvide. Del juego es acabar en la mitad de tabla. Y objetivo mío, personal, es acabar séptimos. Como mínimo. Y de momento estamos sextos. Estamos sextos y con ventaja. Así que lo único que puedo decir es que las cosas están yendo bastante bien. A ver, el objetivo, claro. Acabar séptimos puede ser un problema. De momento estamos sextos, ¿no? Pero acabar séptimos puede ser un problema si el campeón de copa está por debajo del séptimo. No creo que eso suceda, ¿no? Sería muy raro, ¿no? Pero ojo. Sería muy raro, pero ojo. Vale, viene aquí el Albacete. Y juega los suplentes. Juega los suplentes. Suplentes. Es vuestro momento de aparecer. Albacete Racing. Es que no sé, suplentes. No falléis. No fallan. No fallan con doblete de API. Qué reserva que está jugando ahora mismo por la lesión de Gars. Y que marca un doblete, oye. Pues yo que me alegro, API. Yo que me alegro. Como va a jugar pocos partidos. Va a ser un jugador que va a mantener un promedio goleador. De goles por partido muy, muy alto. Ya lo veremos eso. Cuando acabe la serie y veamos las estadísticas finales de la serie y todo eso. Diremos, hostias. Qué promedio tiene, ¿no? Tiene el mejor promedio de la serie, API. Y después diremos, claro. Ha jugado tres partidos y ha marcado dos goles, ¿no? Porque va a ser algo así. Bueno, API, gracias por tu participación. Pero Gars está ya recuperado, ¿no? Según he leído. Según he leído. Gars está ya recuperado. Así que Carles vuelve al once suplente. Y Gars al tributar. Y con estas dos incorporaciones, pues a seguir en la liga. A seguir en la liga. Y a comenzar la segunda vuelta de la mejor manera posible. Al final hemos sumado 41 puntos en la primera vuelta. ¿Quién iba a decir que vamos a sumar esa cantidad de puntos, no? Yo no pensaba en ningún momento que íbamos a sumar 41 puntos en la primera vuelta. Y que íbamos a estar sextos y cómodamente, ¿no? Pero así estamos. Así estamos. Y así pretendemos seguir de cara a la segunda vuelta. Nos separan 11 puntos el Villarreal. Es una ventaja muy, muy amplia. Y hay que intentar mantenerla. Hay que intentar mantener esa ventaja. Para acabar en puestos Europa. Joder, nos ha tocado el Sevilla, madre mía. Nos ha tocado el Sevilla en octavos de Copa. Un Sevilla que nos acaba de estar de... Que nos acaba de ganar, perdón, en liga. Pinta mal. Pinta mal. La Copa la vamos a dejar para los suplentes. Suplentes, haced lo que podáis en la Copa. Nosotros contra el Levante en liga. Vamos a intentar ganar. Y vamos a ganar y golear con hat-trick de Tocarruncho. Y un gol de Gars que volvió a ser titular. Y que reaparece con gol. 4-1 al Levante. Tres puntos para comenzar la segunda vuelta. Y... Y la Copa. Y la Copa. Y encima de Pijuan. Bueno, creo que hacemos bien en dejar esto a los suplentes. Es muy difícil, por no decir imposible. Eliminar al Sevilla en estos octavos de final de la Copa. Y es por eso que jugarán los suplentes. Y... Bueno, suplentes, haced lo que podáis. Haced lo que podáis. Vale, el mensaje para este partido es... Haced lo que podáis. Vamos contra el Sevilla. Mis queridos suplentes que... Que tienen el sueño de vencer al Sevilla. Y yo que tengo el sueño de... De ir al siguiente partido de Liga. 1-0. Pues al final perdemos por la mínima. Perdemos por la mínima. Al igual que en Liga. En este caso con un gol de Joan Jordán. Quedamos fuera de la Copa en octavos. No hay que lamentarse. Porque al final... En estas competiciones... Depende mucho de los rivales que te toquen. Si me hubiese tocado otro equipo de segunda... Que seguramente quedará alguno. Seguramente haya todavía por ahí algún equipo de segunda. Si me hubiese tocado algún equipo de segunda. Si me hubiese tocado un equipo de la mitad baja de la tabla. De primera. Pues seguramente habríamos llegado a cuartos. Pero claro. Si nos toca el Sevilla. Si nos toca el Sevilla, Atlético, Barça o Madrid. No hay nada que hacer. Contra Valencia sí. Contra Valencia sí. Porque le ganamos en Liga. Sí podríamos haber hecho algo. Pero contra uno de esos cuatro equipos. Teníamos muy, muy poco que hacer. Hay partido contra el Atlético de Madrid. Ya después de caer en la Copa. En este último partido. El mes de enero. Y nada. Pues... Al final no hemos vendido tantos jugadores. Han llegado un par de fuertes. Pero sin más. Jugamos contra el Atlético en el Metropolitano. Y después de perder dos veces contra el Sevilla. Y de perder contra el Atlético en el partido de la ida. Lo más normal es perder ahora también. Pero soñemos con un empate. ¡Soñemos con un empate! Bueno. Vale. Vale. Venga. Te lo compro. Claro que te lo compro. Y tanto que te lo compro. Empatamos a uno contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Edin Seco. Que ha vuelto a marcar. Que ya nos hizo un doblete en la ida. Y Spectre Junior. Que ha dicho. Pues ahora marco yo también. Pues ahora marco yo también. De hecho Spectre Junior. Tiene más media que el. Seco. Seguro. Tiene más media que el Seco. Seguro. Pero segurísimo. Vale. Bien tío. Bien. Hemos puntuado contra el Atlético de Madrid. Bien. Es un paso. Vale. Es un paso que damos. Hacia adelante. Pues con este empate. Pues seguiremos en sexta posición. Me imagino. Pero está bien. Está bien. No hemos perdido contra el Atlético. Está bien. Veamos por qué. Dos a cuatro desconectado. Vale. Eso no es lo que yo quería ver. Un segundo. Un segundo. Me está viendo mi espalda mamadísima. A ver. Me voy a escoger ya. Vale. Ahora sí. Tenemos ya. El malo. A ver. Quiero toque. Oferta de expresión por Carles. Carles ha solicitado. Los jugadores tienen las ofertas bloqueadas. Si he recibido oferta por Carles. Es porque efectivamente tiene una solicitud de expresión enviada. Por cierto. Voy a hacer una cosa. Porque estos jugadores que han vuelto. Oliver Atnus. Efectivamente no tenía ofertas bloqueadas. Y el otro era Ivancho. Pues a Carles hay que aceptarle la oferta. No queda otra que aceptarle la oferta. Y hacerla de recuperarlo. Sin más. Es algo que ya hemos hecho antes. Y que tendré que repetir ahora. Lo que pasa es que claro. Antes lo he hecho fuera de cámaras. Y si tenía que repetir. El recuperar al jugador no había problema. Ahora sí tengo que repetir. El recuperar al jugador. Pues es tiempo que perdemos. Es tiempo que me hace perder EA Sports. Así que por favor EA Sports. No me vas a perder tiempo. No vamos a vender ya ningún jugador más. Dentro de mercado. Ahora ya sabéis que cuando empieza el mes. Ese febrero empezaremos a vender jugadores. Que esto es mítico. Carles. Cedido a los Wolves. Los Wolvinus. Tendría que haber mirado las estadísticas de Carles. Tendría que haber mirado las estadísticas de Carles. Sobre todo porque claro. Las estadísticas puedo mirar antes de entrar al mes de enero. Pero es que en este mes de enero. Ha jugado bastante. Bueno es una pena. Pero no podré ver sus estadísticas. ¿He guardado? Pues creo que no había guardado. Pues creo que no había guardado. Así que voy a guardar. Y vamos a ver Carles. ¿Qué hacemos contigo? Bueno. Recuperarte ¿no? Pero espero que te recupera la primera. 18 y medio. Perfecto. Ha subido incluso de valor. Así que. Bien. Buena recuperación de Carles. Lo vamos a poner otra vez por aquí. Y aquí el juego me apuesta a Monitis. Monitis. Gracias pero no. Ponemos a Carles. Y a Monitis lo ponemos aquí en su sitio. Y todos contentos. ¿Vale? Pues Carles que se va y vuelve. Hemos hecho aquí el truco este de la sesión. Para que los jugadores no estén descontentos. Y aquí el juego apuesta a Spectre Junior. Pues Spectre Junior no sé que le han visto de centrocampista. No sé que le habéis visto de centrocampista. La verdad. No. No tengo ni idea de que le habéis visto. Vale. Todo listo. En principio sí. Bien. Pues todo listo. Vámonos a seguir. Vámonos a seguir con esta temporada. Ya meternos en el mes de febrero. Hay un partido contra Zaragoza. Si no me equivoco. Para empezar el mes. Y nada. Pues bien. Mes de enero. Bueno. Hemos hecho lo que hemos podido. Dos partidos duros en Liga. Sevilla y Atlético de Madrid. Hemos sumado un punto de seis. Bueno. Algo es algo. Y en Copa. Pues hemos pasado la primera ronda contra Albacete. No hemos hecho el pecho frío. Y hemos caído contra Sevilla. Que bueno. Era algo que. Era algo normal. Vale. Entramos en el mes de febrero. Ya con nuevos entrenamientos. No sé a quién me han quitado. ¿A quién me han quitado? Ah pues puede ser que me hayan quitado a Carles. ¿No? Que estaba yo entrenando. Sí. Sí, sí, sí. Tiene pinta de que me han quitado a Carles. Que estaba yo entrenándolo. Porque estaba de titular en ese momento. Lo voy a seguir entrenando. Porque igualmente pues. Es que hay que subir a los suplentes. Da igual uno que otro. De momento veis la clasificación. Estamos sextos. A tres puntos del Valencia. A cinco del Sevilla. Creo que va a ser difícil acabar quintos o cuartos. Lo vamos a intentar. Y sobre todo para quedar por encima de Valencia. Será clave ganar a Valencia. Si no pues. Casi que nos podemos olvidar. Pero ya ganamos a la Valencia en la ida. Podríamos ganarles en la vuelta. No sé qué tenemos en este mes de febrero. Ha sido partidos duros. Tío difíciles. Pero comenzamos contra Zaragoza. Zaragoza que. Nos ha preguntado si jugaremos en Europa. Sí, yo creo que sí. Tiene bastante pinta. Zaragoza que. Decía que jugaba la pasada temporada de segunda. Que ya le ganamos en la ida. Y que le vamos a ganar en la vuelta. Y que ya le ganamos en segunda también. De momento. Veis ahí la clasificación. Nos separan 11 puntos el Betis. De momento 11 puntos. Es una distancia. Muy segura. Gracias Zaragoza. Vamos a por el partido. Goleamos al Zaragoza. 5-0. Madre mía. Doblete de Demon. Gol de Tapance. Gol de Chino. Y por último gol de Toscarruncho. 5-0. Goleada el Zaragoza. Goleada que nos permite colocarnos en quinta posición a la espera de que juegue el Valencia. Seguimos entrenando. Ivancho es el más cerca de 80. Es el más cercano. Y se alegure el único titular que queda por llegar a 80. Esperemos que lo consiga pronto. En Madrid venció a su rival el Getafe. ¿Rival el Getafe? No sé yo. Oye, pues nos hemos quedado a los quintos. El Valencia no sé si ha perdido. No sé si ha perdido o ha empatado o lo que sea. Pero nos ha dejado puntos. ¿Por qué? Ahora los quintos somos nosotros. Que nos enfrentamos al Español. Y contra el Español. Que confío en que podamos volver a ganar. Español Racing. Vamos a ver el partido. En el Real Club Deportivo Español Stadium. Y 0-2. Claro que sí. Con Chino. Con Toscarruncho. De penalti. Y con una lesión. Que eso no. 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 Con una lesión. Que eso no. Eso no. Eso no. Eso no. Eso no. Eso. Eso no. Te tendría que haber puesto a Olivandus a entrenar. Lesión de Spectre Junior. Ojo. Ojo. Cinco semanas. Mertarsiano fracturado. Perdemos al Pichichi. Durante cinco semanas. Pichichi. No. Es el Pichichi. El del equipo lo era. Lo era y lo es. Once goles él. Nueve Toccarruncho. Uf. Baja. Baja importante. Baja importante. Con un sustituto. Que no sé si está a su nivel. Olivandus. Va a tener su oportunidad. De ser importante el juego. Pone como capitán a Tripa Seca. Vale. Vale. Y Olivandus. Como digo. Que va a tener su oportunidad. De ser titular con continuidad. Vamos a ver que tal va Olivandus. Vamos a ver que tal va. Nuestro delantero de Letonia. Uf. Para cerrar el mes. Granada y Real Madrid. Uf. Y el siguiente empieza con Sevilla otra vez. Que pesado el Sevilla tío. Tres veces nos vamos a enfrentar a Sevilla. Siguiente que empieza con Sevilla y Villarreal. Pues sí. Tres veces nos vamos a enfrentar a Sevilla. Casi nada. Pues Olivandus. Es tu momento. Es tu momento Olivandus. Es tu momento de aparecer. De ser importante. Y de marcar las diferencias. Y los goles en este equipo. Ojo que nos distanciamos a dos el Valencia. Y quedamos a dos el Sevilla. Es probable que Sevilla y Valencia hayan empatado entre ellos en esta jornada. Mucha casualidad que hayan empatado los dos. En la misma jornada. Es probable que haya sido entre ellos. Bueno. Valencia que está jugando ahí la Europa League. Nosotros que no estamos compitiendo en Europa. Lo que nos permite tener mayor descanso. Y mayor preparación para los partidos de Liga. Racing Granada. Con Olivandus en punta. Y con un 4-0. Sin gol de nuestro delantero. Tripa seca que se lesiona. Ojo que empieza las lesiones. Empiezan las lesiones. Cae Spectre Jr. Y seguidamente cae Tripa seca. De capitán a capitán. Ahora el tercer jugador que ponga como capitán va a caer también. Tenedlos en cuenta. Pues dos de Tocar Ronto. Dos de Gars. Y una lesión de... ¿Cuánta gravedad? ¿Qué gravedad tiene esto? Siete días. Vale. No hay gravedad. Andrés Martín. Drew. Que quiere jugar. Que jugar más. De momento está complicado el tema. De momento siento decirte que está complicado el tema. Voy a tracarles. Vamos a poner a Olivandus. Que ahora mismo es titular. Y convendría tenerlo con... Con la mayor media posible. Y para eso. Mejor entrenarlo. Y que vaya subiendo. Que vaya subiendo. Tiene 78 ahora mismo. Con el objetivo de que llegue a 80. Rápidamente. Bien. Vamos a seguir. Y esto es que... Es muy tranquilo. Porque vamos a un partido por semana. Vamos con la tranquilidad. Pero ahora tranquilidad a Poca. Porque nos enfrentamos al Madrid. Tranquilidad a Poca. Que nos enfrentamos al Madrid. Hemos recuperado la cuarta posición. Pero claro. Es que nos enfrentamos en esa jornada al Madrid. Vale de poco recuperar la cuarta posición. Si la vamos a perder automáticamente. Pero bueno. Queda ahí el dato. Queda el dato. De que con 24 jornadas disputadas. Somos cuartos. Después cuando acabe la liga. Cuando lleven ya... Cuando llevemos ya las 38. Hablaremos otra vez. ¿No? Pero con 24. Que son bastantes. Son prácticamente los tercios de la liga. Estamos cuartos. Estamos cuartos. Vale. Nos enfrentamos al Madrid. Un Madrid que ahora mismo es líder. Empatado a punto con el Barça. La liga está... La liga está a tope. Tripa seca que... No llega. No llega. Tripa seca que no llega. Va a jugar SJ. El juego va a poner como capitán a Chino. Espero que Chino no se lesione. Esports. Esports. Vamos. Con dos lesionados en los dos últimos partidos. Que no sean tres. Que no sean tres. Real Madrid-Raci. Vamos a por el partido del Bernabéu. Y a soñar. El sueño. El sueño se apagó. El sueño se apagó. Y eso que el Madrid ha jugado 40 minutos con un jugador menos. Porque Militao ha sido expulsado. Y aún así hemos conseguido matar el partido. Bueno. Lo que veo es que hay una tercera lesión en el tercer partido. No ha sido Chino. Ha sido SJ. Pero van tres en tres. Ve cortando. Esports. Ve cortando porque se te está yendo. Esports. Se te está yendo de las manos. No sé si quitaré ese SJ aquí. Es que no sé qué tiempo de lesión va a ser. Pero esports. Ve cortando. Ve cortando porque se te está yendo de las manos. Ve cortando esto de las lesiones. Que se nos va. Que se nos va. Tiempo de lesión, por favor. Esto ahora mismo me da igual. Esto ahora mismo me da igual. Tiempo de lesión. Tiempo de lesión. Tres días. Vale, es una lesión de mierda. Pero es una lesión. Preferiría andone ninguna. Vale. Y no es ninguna mentira que van tres lesiones en los últimos tres partidos. Aunque dos de ellas hayan sido de siete días y tres. Pero se está animando el juego y no. 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 No te animes. Ve cortando y a Sports. Que le estás viniendo arriba. Vale. Volvemos a cambiar los entrenamientos. Porque hay un jugador que ha llegado a 80. Y aquí estamos entrenando creo el SJ que está lesionado. Pues nada. Pues Carles de nuevo que... Que vaya entrenando Carles. Que vaya entrenando Carles. Estoy mirando a ver si hay algo así... Algún entrenamiento así interesante. Vamos a dejarle este Carles de Contrarreloj y ya. Vale. Solo Guren. Solo Guren. Se va acercando ya a 80. Está ya de 79. Bien. Es positivo esto. Los centrales... Es que se han quedado muy atrás en valoración respecto al resto de la plantilla. Aunque ahora Demon después de llegar a 80 ya están 82. Que 82 es casi lo más alto del 11. Pero les ha costado llegar a 80. Les ha costado tío. También porque yo no los he entrenado demasiado. Los he dejado los centrales para el final. Y quizás no tendría que haber hecho eso. Bueno, la cuarta posición la he perdido. La ha recuperado el Sevilla. Sevilla al que nos enfrentamos ahora. Pero seguimos por delante del Valencia. Y eso de momento... Es positivo. Y el Sevilla, pues a ver. Pues al Sevilla nos enfrentamos ahora. Al Sevilla nos enfrentamos ahora, ¿no? Partido difícil, sin duda. Jugador recuperado es Petra Juniors. Para jugar. Está para jugar. ¿Por qué Olivandus ha jugado aquí... En varios partidos. Olivandus, mira, ya lo siento mucho, pero es... No, venga, vamos a dejarlo. Te voy a dar la confianza de jugar contra el Sevilla. Y eso que tu rendimiento... Está siendo flojito. Está pasando inadvertido. Olivandus está jugando de titular, pero está pasando completamente inadvertido. Pero venga, te vamos a dar la confianza... De ser titular en un partido muy decisivo. Va a intentar ser cuartos, que es este contra el Sevilla. Petra Juniors va a estar en el banquillo. Va a estar vigilando. Seguramente va a tener minutos. Y quizá marque el Pijuán. No lo sabemos. Es un partido muy importante contra el Sevilla. El Pijuán. Hemos dado la confianza a Olivandus. En punta. Pero el Pijuán ahora está listo para salir desde el banquillo y liarla. Sevilla-Racing. 1-3 ganamos al Sevilla, tío. Al Racing. 1-3 ganamos al Sevilla. El Pijuán con Chino. Con un doblete de Gars. Y sin un Olivandus. Que bueno, está jugando en punta, pero... Como si no estuviese. Lo mismo está dando aquí 80 asistencias. Pero como eso no se puede ver. Pues yo de momento lo que veo... Es que no ha aportado demasiado. Y que su momento ha acabado. Con esta victoria nos colocamos cuartos. Y le ganamos el Golaverás al Sevilla. El Golaverás se lo tenemos ganado al Sevilla. ¿Vale? Le tenemos el Golaverás ganado al Sevilla. Ojo a eso porque eso es importantísimo. Golaverás ganado al Sevilla. Y de momento Golaverás ganado al Valencia. Porque queda por jugar el partido de vuelta. Y con el partido de la que jugamos. Lo ganamos nosotros. Pero queda jugar ese partido. ¿Vale? Queda jugar ese partido contra el Valencia. Que será bastante clave. Pues para eso. Para mantener las distancias. Lo primero. Y para ganar el Golaverás. ¿Qué significa que tengamos el Golaverás ganado al Sevilla? Que en caso de empate a puntos. Nosotros. Estaremos por delante. Y eso. Eso es importante. Eso es muy importante. Eso es muy, muy importante. En este momento tenemos. Un punto de ventaja con el Sevilla. Cuatro con el Valencia. Son cuatro puntos con el Valencia. Que ha vuelto a empatar. O lo que sea. Pero... Creo que antes estaba dos. Y ahora está cuatro. Se ha dejado puntos el Valencia. Otra vez. Oferta por Jaime Guerrero. Estamos recibiendo ofertas ahora. Bueno. Bien. Supongo. Podría recibir más. Porque al final he recibido tres. Y hay veinte jugadores en venta. Pero no. Pero vale. No sé. No sé. Vale. Dejémoslo en que vale. No vamos al día. ¿Con qué? Invertir el desarrollo de nuestros jóvenes. Mejor a un jugador de la cantera. A menos cinco puntos. No, no, no. La cantera aquí no se utiliza. Lo siento. Lo siento. Junta directiva de Racing. La cantera aquí no se utiliza. Aquí. Aquí utilizamos a suscriptores. Aquí no son canteranos. Aquí son suscriptores. Bueno. Spectre Junior no está al 100%. Pero va a jugar ya. Sigue. Sigue ligeramente tocado de la lesión. Pero de forma física está ya al 100%. Y tiene que jugar. Tiene que jugar en punta. Y tiene que. Tiene que seguir marcando goles. ¿No? Para. Bueno. No va a ser el pichichi de la liga. ¿No? Ya. Creo que he quedado muy lejos. Pero bueno. Puede seguir engordando sus cifras. En primera división. Nos enfrentamos al Villarreal. Un Villarreal que estaba séptimo hasta hace poco. Vamos a ver la clasificación. Vamos a ver la clasificación. Además para ver. ¿A cuánto estamos en séptimo? Pues tampoco son tantos puntos. Son 10. Y en caso de ganar ese partido de menos que tenemos serían 13. Respecto al Villarreal son 12. En caso de ganar 15. Vale. Bueno. Al final la distancia que tenemos que tener es con el octavo. Que es el primero que está fuera de Europa. Y son 15 puntos. Porque en Copa tenemos algo. En Copa de la final del Sevilla-Barça. Que los dos van a acabar entre los seis primeros. Así que el séptimo irá a Europa. Bien. Pues vamos contra Villarreal. Partido bastante clave. Si no me equivoco ganamos a Villarreal en la ida. Y con el regreso del Spectre Junior. Tienen que regresar a los goles. Y no. No. Iban a decir los goles y las victorias. Pues no. Pues no. Empatamos a dos contra el Villarreal. Después de ganar al Sevilla. Tío. Cagada brutal esta. Joder. Ganamos al Sevilla. Con lo que nos ha costado ponernos por delante. Para la jornada siguiente. Empatar con el Villarreal. Y volver a caer a la quinta posición. ¡Oh no! ¡Oh no! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Oh no! ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado que el Sevilla ha perdido contra el Madrid. Ha pasado que el Sevilla ha perdido contra el Madrid. Y yo que me alegro. ¿Qué nos queda? Yo creo que el episodio ya lo vamos a ir dejando por aquí. Porque quedan 11 partidos. 11 partidos los dejamos para el episodio final. ¿Qué nos queda para acabar? Para ese episodio final. Nos queda el Valencia. Y nos queda el Barça. Como rivales que ahora mismo están entre los seis primeros. Y después como rivales que pueden dar problemas. Athletic Club. Real Sociedad. Ambos como visitantes. Y también el Betis. Creo que son los dos gordos esos. Barça y Valencia. Y como rivales que pueden dar problemas. Athletic Club. Real Sociedad. Y Betis. Nos quedan 11 jornadas para acabar la liga. Somos cuartos ahora mismo. Y dependemos de nosotros mismos para acabar el cuarto. Claro. Dependemos de nosotros mismos cuando nos enfrentamos todavía. O cuando nos queda todavía un enfrentamiento contra el Barça. Que eso sí que puede complicarlo todo. De hecho es que. Tío. Es que ganar este partido. Significaría tener 60 puntos. 4 de ventaja con el Sevilla. Y ya. Aun perdiendo contra el Barça. Pues habríamos tenido ese colchón. Colchón que ahora no tenemos. Perder contra el Barça. Si el Sevilla no pierde ningún partido. Nos hará seguramente perder la cuarta posición. Pero es que estamos hablando de ser puertos y acabar la Champions. Tío. No perdamos la perspectiva. Acabamos de ascender. Y el objetivo es acabar en mitad de la hora. No perdamos la perspectiva. ¿Vale? No perdamos la perspectiva en ningún momento. Pero después de ganar a Sevilla. En el Pizjuán. Y de ganar a Valencia en Mestalla. Y de empatar al Atlético en el Metropolitano. Pues hombre. Soñemos. Soñemos con la Champions. Veremos que ocurre en el siguiente episodio. Pero. La temporada. Aunque acabemos sextos. Ahora mismo estamos cuartos. Aunque acabemos sextos. La temporada era buenísima. Aunque acabemos sextos. La temporada va a ser buenísima. Pero bueno. Veremos que ocurre en el siguiente episodio. Este. Lo vamos a dejar por aquí. Espero. Que os haya gustado. Si es así. Pueden dejar un like. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.